Hola, muy buen día para todos Bienvenidos a una entrega más de su canal Cryptonomy En el video de hoy quiero hablarles acerca de la diferencia que hay entre Binance Launchpad y Binance Launchpool las características que tiene cada uno las oportunidades que nos ofrece como usuarios de Binance para los que aún no tienen cuenta en Binance les dejo el enlace en la descripción para que adquieran su cuenta para los que ya la tienen y no han revisado estas oportunidades de inversión voy a explicar en que consisten porque son una buena alternativa en tiempos de Bear Market y como podemos dejar nuestras criptos trabajando en estas características de manera automática recuerden que para los que llegan por primera vez al canal mi nombre es Freddy mi intención y mi propósito no es otro que el de compartir con ustedes toda la información de valor que voy recabando de mis propias informaciones investigaciones pruebas, ensayos y errores y recuerden que para nada esto debe considerarse como un consejo recomendación de inversión o una señal de compra o de venta la invitación es a que todos hagan su propio análisis valíen la información por ustedes mismos confirmen sus propias fuentes y sobre todo asuman la total de absoluta responsabilidad del manejo sus portafolios una vez dicho esto les comparto los enlaces están en la descripción del video esta es una información que pueden encontrar dentro de CoinMarketCap en Alexandria ustedes buscan aquí Launchpad y ahí lo encuentran pero pues yo hice una una presentación acortada abreviada para no hacerlo tan largo tan tedioso y tan difícil de comprender entonces entremos en materia antes de meternos a fondo no olviden suscribirse darle un like compartir la información con otras personas y entremos en materia entonces este es como el temario que hay que revisar frente a estas dos estos dos servicios que ofrece Binance básicamente son nueve puntos que es el Launchpad de Binance cómo funciona por qué las empresas o startups de criptos quieren trabajar con Launchpad preguntarnos si si y mirando la historia han sido exitosos estos Launchpad que busca Binance al ofrecer este servicio a los empresarios de cripto o a los dueños de startups que quieren lanzar proyectos nuevos a la comunidad si entonces qué busca Binance con estos proyectos cómo usar Binance Launchpad como inversor luego qué es Launchpool las diferentes recompensas que podemos obtener con Launchpool cómo usarlo y por qué los proyectos criptográficos quieren trabajar con Launchpool entonces entremos en materia bien ya básicamente Launchpad para que lo entendamos fácil viene de la oferta inicial de intercambios o Initial Exchange Offering que básicamente es que a través de Launchpad de Binance se pueden lanzar proyectos nuevos y de esta manera recaudar liquidez para que el proyecto pueda empoderarse y salir a flote todos los cuales son seleccionados examinados por Binance Binance valida que este proyecto no sea una scan no sea una estafa que tenga un valor un servicio un valor agregado que ofrecer una nueva tecnología que venga a resolver problemas que esté ofreciendo soluciones y ya cuando se pasa ese filtro pues Binance le da luz verde y la cantidad de tokens que puede ganar el inversor dentro de Binance debido a este Launchpad depende directamente o está relacionado con las criptos que coloque y que comprometa en este Launchpad valga la redundancia así que todas las recompensas van a tener un límite que está directamente es directamente proporcional a lo que el inversor coloque en el Launchpad entonces ¿por qué las startups de criptos quieren trabajar con un Launchpad? bueno la respuesta es demasiado obvia pero hay que explicarlo si yo estoy creando un proyecto nuevo y quiero lanzarlo obvio voy a querer hacerlo en una plataforma donde pueda tener ya una comunidad grande sólida fuerte a la cual yo le pueda presentar mi proyecto y que esa comunidad me ayude a darlo a conocer me ayude con la publicidad me ayude con el marketing me ayude con la estrategia y eso es lo que hace Binance Binance al ser el Exchange más grande que existe y con una comunidad de las más grandes que hay pues sirve de esta plataforma de lanzamiento para que un proyecto pueda ver la luz pueda ser exitoso pueda rápidamente posicionarse en todo el ecosistema cripto pueda tener pares con los cuales se pueda hacer trading rápidamente y eso solo lo ofrece pues los más grandes y ahí entre esos encontramos a Binance a Wobi a KuCoin a OKEX que son exchanges que tienen comunidades muy grandes fuertes y sólidas entonces esto es lo que busca un empresario creador de una startup a la hora de buscar a Binance como su aliado para poder meter su proyecto entre este Launchpad ahora la pregunta es han sido exitosos los proyectos lanzados con Launchpad pues aquí miremos algunas muestras para que ustedes mismos concluyan si si ha sido así entonces aquí encontramos a Polygon Matic fue lanzado en el Launchpad de Binance y de esta manera ahora vemos como al haber sido lanzado dentro de Launchpad de Binance su valor se disparó 10.000% desde el lanzamiento y su capitalización de mercado es de 3.200 millones de dólares al momento de escribir esta presentación Axie Infinity el juego sobre blockchain también fue lanzado aquí y es una de las mayores historias de éxito del mercado del sistema anterior también está BigTorrent que en el lanzamiento vio como 50.000 millones de tokens fueron vendidos en menos de 15 minutos si entonces estos son algunos de los graduados de Launchpad más conocidos que hemos visto en tener éxito en estos lanzamientos y también está Steffen Steffen es una aplicación fitness para moverse y ganar que puso en marcha con esta compañía a través del Launchpad de Binance en marzo de este año y su token aumentó más del 450% a finales de junio también también está impactado por el movimiento bajista fuerte que hay y la corrección fuerte que hay en todo el ecosistema pero pues no es el único todos han sido golpeados ¿no? ahora ¿qué busca Binance con estos proyectos? pues tener 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 que ofrecerle a su comunidad es el primero generar recompensas a los inversores que colocan liquidez es el segundo tercero ampliar el número de pares cripto que ofrece para trading y arbitraje ¿sí? entonces son múltiples los beneficios y es prácticamente obvio también seguir aumentando el ingreso por comisiones por transacciones o fees de todo este trading arbitraje compra venta transferencias que se hacen con todos estos nuevos tokens de estos nuevos proyectos entonces es una relación ganar ganar pero obvio Binance tiene una de las partes más grandes para ganar en la negociación ¿no? ahora ¿qué es el Binance Launch Pool? Binance Launch Pool básicamente es una pool de rendimientos DeFi pero en un exchange centralizado recuerden que DeFi es finanzas descentralizadas lo que hizo Binance fue darse cuenta que en DeFi había muchas pools recogiendo muy buena liquidez y ellos dijeron no, queremos hacer nuestra propia pool no importa que sea nuestro exchange centralizado lo que queremos es atraer hacia acá toda esa liquidez hay muchos de los inversores que no les gusta colocar su liquidez en exchange centralizados pero hay muchos otros que quieren o optan por la centralización como un vehículo más seguro más normalizado más regulado de inversión y tener a dónde quejarse o en dónde en dónde solicitar que les devuelvan sus fondos en caso de una eventualidad ¿no? este servicio dentro de Binance se puso a finales del 2020 cuando hubo la explosión de DeFi ¿sí? y ya está funcionando desde esa época entonces ya lleva bastante tiempo ya son casi dos años aquí vemos algunos ejemplos ya lo vamos a ver en vivo dentro de Binance para que sea más fácil de manejarlo entonces ¿cómo funcionan las recompensas dentro de Launch Pool? aquí básicamente lo que hace uno es armar un pool de liquidez ¿sí? y ese pool de liquidez pues va a ofrecer un APR de acuerdo al tiempo o a la permanencia total que dejemos nuestra liquidez entonces aquí juegan dos variables importantes a favor ¿no? o sea qué monto de liquidez colocamos y por cuánto tiempo y ese APR está enmarcado o está regulado por esos dos valores el tiempo y el monto de liquidez que colocamos entonces ¿cómo opera dentro de Binance? después de los primeros siete días del período de cultivo de un nuevo proyecto Binance incluye su token en el mercado al contado en este punto todos los inversores pueden intercambiar sus tokens acumulados a partir de este momento pueden aumentar su inversión retirar los tokens o intercambiar recuerden que estos liquidity pool o estos pools de liquidez están generando unos rendimientos que a veces también reciben recompensas en los tokens que la promoción o ese launchpool quiera impartir ¿no? no sólo obtenemos ese porcentaje de APR sino a veces también obtenemos recompensas en tokens que quieran promocionar la plataforma entonces ¿por qué los proyectos criptográficos quieren trabajar con launchpool? prácticamente es la misma respuesta que con Launchpad tener un ecosistema tan grande como el de Binance donde se tiene asesoramiento asistencia técnica marketing expertos inversionistas y después de los lanzamientos de los tokens se pueden crear múltiples pares comerciales para poder hacer trading arbitraje esto es lo que busca todos los los empresarios de startups que quieren trabajar dentro de Binance ¿no? tener acceso a una comunidad tan grande a toda la infraestructura que se tiene a la liquidez al respaldo al buen nombre a etcétera etcétera entonces al igual que en Launchpad Launchpool cuenta con decenas de historias de éxito durante los 6 meses posteriores al lanzamiento de Launchpool en septiembre de 2020 más de 15 proyectos bloquearon un valor de casi 5 mil millones de dólares y distribuyeron 529 millones en tokens a más de 400 mil inversores entonces ¿cuáles son las diferencias que hay y factores comunes entre Launchpad y Launchpool? básicamente pues son los servicios que proporciona Binance tienen como la misión de atraer a los empresarios que están creando nuevos proyectos y conectarlos con la comunidad de inversores que ya tiene Binance y es una relación ganar ganar entonces eso es como lo que es afín las diferencias ¿cuáles son? pues Launchpad implica invertir en proyectos antes de que se lancen esto es como comprar un apartamento o una casa sobre planos lo que de alguna manera imita una oferta pública inicial de acciones tradicional mientras que Launchpool si es que colocamos nuestros tokens o nuestra liquidez para que otros proyectos vean la luz y recibimos un porcentaje de utilidades y algunas recompensas en otros tokens por proveer esta liquidez esto es básicamente ser proveedores de liquidez ahora en resumen estas dos alternativas son una buena fuente de inversión ingresos en la línea de tiempo son asequibles para todos los usuarios de Binance requieren baja inversión para participar en ellos son relativamente seguros porque ya han pasado unos filtros por todos los equipos de Binance que revisan si son aptos para entrar dentro del ecosistema de Binance y estas inversiones pueden multiplicar en el caso del Launchpad por varias X nuestra inversión a largo plazo como ya lo hemos visto que ha sucedido con proyectos como PolygonMatic o con como Axie Infinity también requieren tener solo una cuenta de Binance que esté aprobada con el KeyYC y tener algo de fondos para invertir eso es todo lo que se necesita ahora ya entrando dentro de nuestro Back Office de Binance simplemente tendremos que entrar aquí en este cubo al lado del título de Binance entramos a este cubo y aquí encontramos Launchpad entonces aquí podemos entrar a nuestra plataforma de Launchpad y verla ya en vivo en este momento ya no hay no hay proyectos en lanzamiento el último fue Steffen que ya hablamos de él aquí aquí podemos ver algunos de los proyectos que se han lanzado como los Alpine que es de Formula 1 este juego League of Kingdoms boxes y tenemos también los tokens de los equipos de fútbol como el Porto de Portugal Lazio de Italia y algunos otros como Coin98 que es es una multichain platform pero también es Analytics entonces ahí simplemente hay que estar pendiente del LaunchPool y del LaunchPath perdón y verlo y aquí en el LaunchPool podemos ver cuando también se ofrecen este tipo de lanzamientos aquí está Gal que uno colocaba liquidez en BUSD en CAKE o en BNB y estos son los beneficios que ofrecían si yo ponía liquidez en BUSD iba a obtener un APY de 1.32% en este proyecto participaron 146.264 inversores y se recogió un total de 1.614 millones de dólares usando solo BUSD y usando CAKE se reunieron 30.366.775 CAKES y aquí ofrecían un 27.52 de APY entonces el LaunchPool es importante estar revisándolo porque a veces hay oportunidades muy buenas con las cuales uno puede participar y pues es una forma de colocar nuestra liquidez a trabajar y más en momentos bajistas como en el que estamos para no arriesgar nuestros tokens simplemente los colocamos acá la forma más fácil de acceder a estos beneficios es entrando aquí por Wallet Fiat & Spot y ustedes cuando ven sus criptos simplemente se deslizan a la parte derecha y buscan el menú de Earth y ahí van a poder acceder aquí en Earth ustedes pueden acceder a las opciones que hay muy bien si está staking bloqueado dual invest auto invest entonces de esta manera podemos a veces también cuando hay ofertas de LaunchPool se aparece acá o simplemente entrando en este cuadro de aplicaciones van a LaunchPath y ahí buscan lo que esté vigente en este momento no hay opciones vigentes porque pues el mercado ha estado bien complicado si este ya fue completado aquí nos muestra los LaunchPool que que fueron completados y en este momento pues no hay ninguno disponible pero pues simplemente es estar pendientes siempre están llegando correos electrónicos avisándonos cuando cuando van a hacer algún lanzamiento de esto para convocar y simplemente hay que estar pendientes y participar de ellos y esto es todo lo que quería compartirles de LaunchPool y LaunchPath y la importancia que tienen yo dentro de Binance Earth he participado en algunos de estos de estos pools de hecho aquí en Earth ustedes encuentran LaunchPath si son dos formas de acceder a través de Earth la pestaña la pestaña de Earth aquí entran en Binance Pool y LaunchPath miren entonces cuando están disponibles cuando hay opciones ustedes pueden presentarse acá y eh validar si son compatibles con lo que tengan de balance de liquidez y participar si de esta manera ustedes pueden participar pueden colocar parte de su liquidez aquí en la piscina o en el LaunchPath y de esta manera pues les va a quedar mucho más fácil hacer uso de estas dos características que son muy rentables en la línea de tiempo si se escogen muy bien los proyectos ojo que esto es importantísimo tenerlo en cuenta y esto no aplica para todo así como hay proyectos muy buenos hay proyectos que no ven la luz no despegan no generan confianza no atraen inversor inversores por lo tanto no traen liquidez entonces en eso hay que tomarse un muy buen tiempo y analizar muy bien eh las alternativas porque no es para todos a todos ustedes muchas gracias por su atención espero que esta información les sea de utilidad nos vemos en la siguiente entrega un feliz día para todos la siguiente la que